Hoy es martes 23 de junio de 2015 y salí de clase, medio día. La clase de hoy era de hablar del topo que voy a coger en agosto 8. Entonces, nada, ahí uno habla y habla, sigue hablando del tema de preguntas que la profe no pone y eso. Entonces, uno al final tiene que grabarse a sí mismo hablando de una pregunta que ella pone en China. Entonces ella dio tres preguntas, ella dio tres opciones. La de hoy fue, era así, tú estás en el bus y está bien lleno y hay un viejo que entra que está bien cansado y tú ves que hay un niño que está sentado en los asientos para la mayoría. Entonces, ¿qué tú haces en esa situación? Yo no cogí esa, yo cogí la segunda, ¿qué era? Tú tienes un programa, bueno, hay un presentador de televisión que tiene su programa en televisión, obviamente. Y nada, él habla de su vida privada y eso a veces entonces sucede, pasa y sucede que se separó de su marido, su esposa, algo así. Entonces, tiene problemas y todo el mundo lo sabe. Tú crees que deberías decirle a todo el mundo lo que pasa en su vida privada o no. Esa es la pregunta. Yo cogí esa y la tercera era, hay un presidente que está en una reunión y tú lo ves que él está cabeceando así, que está cansado, que tiene sueños. Y la pregunta es, ¿tú estás de acuerdo? Ay, qué ruido. ¿Tú estás de acuerdo con que los presidentes tengan vacaciones de vez en cuando? Y nada, esa es. Y ahora yo voy a ir, ay, qué ruido. Yo voy a ir a mi lunchbox, de la comida, porque son a 50 pesos. Yo voy a ir a mi lunchbox. Y nada, voy para allá. Y después hay clase. Así que lo veo ahorita. Entonces, hoy hablamos de qué hablamos. De los temas aún, de espectáculos y todo eso. Y nada, no pasó mucho. Lo que pasó fue que yo, como nunca quería llover, hasta tronó y tronó fuerte. Sí, yo me asusté un chingo, yo estaba jugando. Yo estaba aquí pulsando. Porque iba a llover cuando yo iba regresando. Pero llegué. Y nada, ojalá que mañana llueva. Y nada, vamos a ver qué hacemos mañana. Ah, mañana. Sí, mañana va a pasar. No sé por qué. Antes de bajar.